Realmente la situación del país amerita que nosotros no solamente estemos en la calle, sino que tomemos conciencia de la realidad que estamos viviendo. Una situación ya que supera lo caótico y que tenemos que coordinar acciones en conjunto, todos los sectores, ante el 32% del país que está hundido en la pobreza y se sigue avanzando en pasos muy acelerados, donde la indigencia ha superado niveles que no se pensaban y que realmente cuesta entender la situación de un país extremadamente rico y que tenemos con esta realidad. Donde la situación de los trabajadores en la formalidad, como los trabajadores que nosotros representamos, estatales, donde más del 50% ya están por debajo de la línea de la pobreza, ni hablemos de los sectores que están en la informalidad. Y en esta jornada de lucha tiene que ver con la realidad nacional, con la situación que estamos atravesando en el país, pero también recordándole al Gobernador de la provincia que no cumplen con la convocatoria de la continuidad de la paritaria y que es un tema para nosotros central. Estamos hablando de una inflación que ya en marzo va a superar el 10%, no nos han convocado para continuar la paritaria y ya los trabajadores seguimos perdiendo en el año 2019 con la pérdida que tuvimos en el año 2018 del 15%. La convocatoria de hoy es una convocatoria amplia para pedirle a todos los sectores construir un gran paro nacional, un gran paro general, para que, vuelvo a repetir, si no hay modificación de la política económica, nosotros no podemos esperar, como dicen muchos dirigentes a nivel nacional, que se modifica con el voto en octubre, en agosto y después en octubre. Y nosotros decimos que no podemos esperar hasta agosto y octubre, porque ellos sí pueden esperar hasta agosto y octubre porque no tienen problemas de la clase trabajadora, ellos no tienen los problemas de las necesidades básicas que está atravesando el pueblo argentino. Como dirigentes resuelvan como dirigentes, nosotros necesitamos que se resuelva como pueblo, como organización, en el momento que estamos atravesando y viviendo, porque sí, eso garantizaría que la gobernabilidad entre los dirigentes de la burocracia se garantice que tenemos este país como está hoy.